Elecciones municipales, elecciones autonómicas, elecciones generales, elecciones europeas... Sí, los españoles este año vamos a pasar mucho tiempo en los colegios electorales. De hecho, Pablo Casado va a pisar más veces un aula en estos meses que en todo el curso que duró su máster. Es decir, a pocas semanas de que comience la campaña electoral nos preguntamos... ¿Nos representan de verdad los políticos de la Cámara? Para saberlo lo mejor es averiguar primero cómo somos los españoles. Por eso he recurrido a la tecnología más puntera conocida sólo por la élite del periodismo de investigación. Buscarlo en Google. Sí. He escrito, los españoles son... Y he dejado que el buscador termine la frase. El resultado... Los españoles somos latinos, caucásicos, iguales ante la ley... Y aquí viene lo importante. Guapos, bestias, vengativos y los mejores amantes del mundo. En fin. Bueno, resumiendo, para Google los españoles somos Íñigo Montoya. En fin. Sandra Sabates, ¿puedes ampliar esta información mientras yo voy a vengar a mi padre? Pues según los últimos estudios publicados podemos concluir que los españoles somos simpáticos, los que más tarde nos acostamos de Europa, longevos, hablamos mal inglés, estamos enganchados al WhatsApp, tenemos pocos hijos, pero practicamos bastante sexo. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Me siento muy identificado con estos estudios. Soy un señor mayor, simpático, trasnochador. My English is a fucking shit. Y todas las parejas que he tenido últimamente no paraban de mirar el WhatsApp mientras hacían... El amor. Y no conmigo. En fin.